Hay un dios eterno que no paró de hacer Maravillas del colibro que solo él puede figurar Y no cabe en mí pensar todo lo inmenso Mirando el que su amor es Porque en mí pensar hay un creador Que de su bondad él nos formó Hace su palabra, me lo explica y no No dejaré que me influyan los que me digan Que si existiera de verdad todo sería Un mundo tan bueno no podría existir Hasta que el malvado se ha echado a sufrir En el lago de fuego y yo con mi dios Disfrutando el ruido su eterna voz Somos su creación, somos su creación Antes de todo mi oscuridad, un vacío que no piaba Pero entonces yo sé si yo Y con su palabra la luz creó Con la luz vino la tierra y el mar Y con un soplo de vida comenzó a brotar Comenzó a brotar Eso que ilumina mi alma Porque me llena, si me llena Fluye en mí, fluye en mí Hay un dios eterno que no paró de ser Maravillas del colibro que son mal Puede figurar y no cabe en mí pensar Todo no inmenso y dónde es que su amor es Porque en mí pensar hay un creador Que de su bondad él nos formó Hace su palabra, me lo explica y no No dejaré que me influyan los que me digan Que si existiera de verdad todo sería Un mundo tan bueno no podría existir Hasta que el malvado se ha echado a sufrir Y con un soplo de vida comenzó a brotar Comenzó a brotar Esa cosa que ilumina mi alma Porque mañana, si mañana Fluye en mí, fluye en mí ¿Tú ya quién sabía? Delic atenção Gracias.